Se ha hablado del tema laboral y qué pasa con aquellas personas que tenían la cuarentena obligatoria, los que vienen de otros países, los que han estado en contacto con algunos, los que han dado positivo. Bueno, en las últimas horas se supo entonces que van a contar con este subsidio por enfermedad, estén enfermas o no. Ese es uno de los temas, pero también hay muchas dudas para hablar con el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Bienvenido. Gracias, Pablo, por venir. Un gusto, encantado. Bueno, jornadas, me imagino, de mucho trabajo, de muchas reuniones, decisiones. Todo el tiempo. Bueno, es así, estamos en una situación de emergencia sanitaria que repercute en distintos niveles y hay que ir tomando decisiones a una velocidad que es la que corresponde a la emergencia. Y bueno, en ese sentido, efectivamente, en la medida que hay medidas que se han tomado en este marco que implican la cuarentena obligatoria para un conjunto de personas, correspondía de parte del Estado dar la respuesta que tú recién mencionabas, es decir, la del subsidio por enfermedad. ¿Eso lo paga el BPS un 70%? Sí, es un 70%, lo paga el BPS. Obviamente tiene que haber una certificación médica, como en general ocurre, y por los días correspondientes a la cuarentena, que son 14 días. Obviamente lo que también se va a hacer es tratar de diagnosticar lo antes posible porque eso podría achicar el periodo de cuarentena, es decir, las personas que efectivamente no están afectadas podrían estar liberadas antes del tiempo. Pero la decisión es que el Estado cubre el periodo de cuarentena. La cuarentena legal, que es este, determinado para las personas que vienen de determinados países o han tenido contacto con determinadas personas. Ahora, hay medidas de prevención que están excediendo un poco eso, porque una empresa sabe que determinado trabajador había viajado antes a tal o cual lado, no a partir de ahora, ya ha dispuesto que ese trabajador no vaya. ¿Qué pasa en esas situaciones? Bueno, esa no es una situación que esté cubierta, porque el criterio del Estado es, o sea, pagar el subsidio por enfermedad para las personas que están en cuarentena obligatoria prevista por el decreto correspondiente. Entonces, lo mismo que si la persona se auto recluye en el domicilio porque cree que puede estar contagiada en la medida que... Eso es distinto, porque yo me auto recluyo, yo estoy faltando trabajar bien. Ahora, si mi jefe me dije, no vengas, tiene que pagar la empresa. Claro, porque no hay ahí una licencia por enfermedad. Es una decisión del empleador que puede tomarla, pero no puede castigar al empleado sin pagarle el salario. Eso me parece que es evidente. Además de esto que estábamos hablando de las personas que están en cuarentena, que eso se hace cargo del EPS. Por otro lado, también hoy hablábamos de la caída de muchísimos trabajos en diferentes rubros, que esto va para largo además en algunos de los rubros. Si hay que tener a desempleo, seguro de paro, y ahí se suma otro costo más, cómo se va a financiar todo eso. Es así. Eso probablemente sea mucho más caro que la cuarentena, además. Porque la cuarentena en principio van a ser algunos, capaz que decenas, cientos de trabajadores. En ese caso, capaz que son miles. No lo sabemos, porque en realidad esto recién empezó. Tenemos que ver... ¿Qué pasa? Todas estas cosas tienen que ver con la tendencia del contagio. La curva esa del contagio. Claro, la curva de crecimiento del contagio. Quiero decir sobre el tema de las cuarentenas, que hay un límite, que es que a partir de la fecha del decreto, las personas que decidan irse de viaje a lugares que están marcados como de riesgo, que ya hay una lista del Ministerio de Salud Pública que se actualiza de manera permanente, al regresar van a tener que hacer cuarentena, pero como ya sabían que eso iba a ocurrir, ahí no hay cobertura. Claro, ahí no hay cobertura. Ahora, ¿y esas personas que no viajan quizás a alguno de esos países? Pero sí a otros de Europa o a cualquiera que esté en contacto con miles de extranjeros en aeropuertos, en aviones. ¿Esos no hacen cuarentena? Eso en principio por ahora, en la medida que no estuvieron en esos países que están en la lista del Ministerio de Salud Pública, yo entiendo que no. Es una decisión del Ministerio de Salud Pública. O sea, si el Ministerio de Salud Pública amplía la lista, será más. Pero una persona que viajó a un país que no está en esa lista, no va a entrar en la cuarentena obligatoria. ¿Y a partir de cuándo es? O sea, que hayan llegado al país desde cuándo, desde este viernes o antes también. Bueno, lo que pasa es que empezó a regir a partir de... Del decreto. Del decreto. O sea, del viernes. ¿Qué recursos? Porque en realidad la gente está en riesgo que estuvo en Italia... Anterior. Anterior. De hecho, uno de los primeros casos... Es anterior. Los primeros cuatro dijeron que habían entrado entre el 13 y el 6. O sea, que habría que poner en cuarentena también a la gente que entró en los primeros días de marzo. Yo pienso que eso también depende de... Es una cuestión para preguntarle más al Ministerio de Salud Pública, pero corresponde identificar esas personas, porque todos los que terminen con cuarentena indicada por las autoridades sanitarias van a estar cubiertos. Van a estar cubiertos. Yendo al caso que fue el que se hizo público y el primero que se conoció, ¿las 500 personas que estaban en ese casamiento deberían estar en cuarentena? Se supone que está ocurriendo eso, que hay una identificación. Conozco a alguna gente que está en cuarentena por haber estado en el casamiento y porque lo fueron a buscar. Y esas cuarentenas las cubre el Ministerio. Claro, porque eran gente que estaba invitada. Y esas cuarentenas las cubre el Estado, digamos. Es parte de la cobertura. El tema del seguro de paro es otro gran tema, es lo que ustedes decían. Acá hay una reducción de actividad en muchos aspectos, en muchas áreas. Recién ustedes mencionaban todas las que estaban vinculadas a fiestas, a esparcimiento y tiempo libre, bueno, turismo, salidas del país, hotelería, etc. Y todo eso va a empezar a decantar. ¿Ya empezó? Todavía no, pero hay anuncios. Yo he tenido ya reuniones con gente o contactos con empresarios vinculados a distintas áreas que anuncian que va a haber un aumento de envíos a seguro de paro. A mí me contactaron. ¿Van a tener el gobierno una reunión con las cámaras empresariales y el CNT? Hoy de tarde, en principio a las 5 de la tarde, tengo que terminar de coordinar con todos, pero la idea es reunir a las cámaras empresariales y al PIT-CNT por parte del gobierno y por un lado coordinar acciones, por otro lado poner al día la información y recibir sugerencias, porque muchas veces desde los lugares de los trabajadores y de los empresarios surgen situaciones que uno no previó y que hay que incorporar en el análisis. En el mundo se ha planteado de todo, ¿no? Desde aflojar impuestos, Uruguay no sé si hoy tiene mucho margen en ese sentido, pero postergar pagos a empresas como una manera de ayudarlas a paliar el momento hasta flexibilizar cuestiones que tienen que ver con horario laboral, con trabajo nocturno, con licencias. Claro que también eso está vinculado a derechos adquiridos por los trabajadores. Sin duda. Y que forman parte del todo, ¿por dónde pensás que puede ir parte de lo que se planteó hoy en la reunión? Yo creo que, bueno, la gran orientación, que lo quiero decir con mucho énfasis, es en la medida de lo posible y todo lo posible, trabajo a domicilio. Eso me parece que es una línea muy importante. La otra tiene que ver con condiciones de salud y de higiene en los lugares de trabajo. Me parece que eso también es fundamental. Y distribuir el trabajo de manera tal de que no haya mucha aglomeración de gente. Es decir, distribuirlo en pequeños grupos, en ambientes ventilados, etc. Esas son las reglas. ¿Y qué recurso tiene un trabajador que siente que su empleador no está cumpliendo con esto? Bueno, tiene que recurrir al Ministerio de Trabajo, a la Inspección de Trabajo. A la Inspección de Trabajo. Que es la que controla las condiciones de salud y seguridad de los centros de trabajo. Mucha gente desea trabajo en una oficina que somos 50, estamos todos pegados, no hay ventilación. ¿Ahí cuánto va también la ley de responsabilidad penal empresarial? Bueno, todo eso es parte de ese escenario nuevo que tenemos y que hay que trabajarlo. Por supuesto que uno no puede exigirle a un empleador un cambio repentino de la infraestructura, pero algunas cosas básicas sí. En el caso de la ley que plantea Nole, también desde el punto de vista penal, tiene que haber una reglamentación específica que se incumpla. O sea que tendría que haber una reglamentación específica respecto a este tema. Pero la idea es controlar. El viernes pasado la CONASAT, que es la Comisión Nacional sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, emitió un conjunto de directivas que son una resolución del Ministerio de Trabajo, está publicada en la página web y se convierten en elementos obligatorios para todos los lugares de trabajo. En estas reuniones que han tenido el gabinete o en una escala más alta de las fases que se habla de este virus, ¿se puede dar una suspensión o una cuarentena de trabajadores como se ha planteado en la educación, por ejemplo, que la gente no vaya a trabajar? ¿Lo han planteado? ¿Ya ha llegado a hablar? Puede pasar, no está por ahora ocurriendo, esperemos que no ocurra. Justamente en relación a lo que tú recién decías, que son los efectos económicos de esta crisis, todo depende de... todavía hoy no tenemos un cuadro claro, porque en definitiva no sabemos cuál va a ser la intensidad y el alcance de la propagación del virus. Entonces estas cosas van ocurriendo y obviamente el impacto en la economía depende mucho de la velocidad de propagación y de la amplitud de la propagación del virus y de las personas que sean infectadas. Bien, con el Pizze de Tella estuviste reunido, ¿no? Hablamos por teléfono con Pereira para coordinar, para ponernos al día, yo informarle de todas las cuestiones que estábamos poniendo arriba de la mesa. Hablé ayer también con el COFE, con José López, también para afinar ahí lo que tiene que ver con las reglas del trabajo en el Estado y vamos a seguir todo el tiempo conversando, ¿no? Esto recién empieza, sí, en ese sentido. Totalmente, totalmente. Sí, porque digo, un tema también que preocupaba mucho era justamente, bueno, desde oficinas públicas hasta los hogares del INAW, las cárceles. Sí, hay cosas que hay que atender sí o sí, de hecho el Estado no está paralizado, el Estado va a mantener una atención de servicios a la ciudadanía en todas las áreas, nada más que lo va a tratar de hacer, digamos, cumpliendo con estos criterios generales que recién mencionaba, en la medida de lo posible los que pueden trabajar en domicilio trabajan en domicilio, cada unidad ejecutora deberá redimensionar su funcionamiento de manera tal de reducir al mínimo el contacto interpersonal, pero hay gente que necesita atención, que necesita hacer algún trámite urgente y obviamente esas cosas hay que cumplirlas y las vamos a cumplir. Y en esas llamadas, Pablo, más allá de que el vínculo en general entre los actores políticos, los dirigentes en Uruguay es bueno, pero ¿notaste un cambio de tono? ¿Un cambio en cuanto a la realidad y decir, bueno, acá hay que dejar un poco de lado a veces los intereses que solemos defender? Yo creo que la señal que dio el Presidente el viernes cuando después del Consejo de Ministros convocó a los presidentes de todos los partidos con representación parlamentaria, fue en esa línea y hubo una respuesta de reciprocidad, es decir, los partidos políticos, todos los de la coalición y básicamente el Frente Amplio, que es el partido más importante en la oposición, respondieron como uno espera que deben responder ante una situación en donde tenemos que estar espalda contra espalda. Y en las conversaciones telefónicas que he mantenido con los dirigentes sindicales, con los que además hay una relación cordial, un muy buen diálogo, y con los dirigentes de las cámaras empresariales, todos están en la línea de, como no podía ser de otra manera, de colaborar, como yo creo que la ciudadanía también en general por lo que pasó el fin de semana, uno nota con satisfacción que hay un sentido de responsabilidad, que hay un sentido de que este es un tema importante, grave, y que hay que atenderlo sin pánico, sin pánico, con seriedad y con mucha serenidad también. Pablo, te consulto por dos iniciativas que surgieron el fin de semana. Una fue la de Gandini, la posibilidad de posponer las elecciones municipales por la cantidad de gente que eso va a poner en las calles, y por otro lado, algunos dirigentes del Frente Amplio de aplazar el ingreso del proyecto de ley de urgente consideración. Son temas que, la verdad, el gobierno todavía no ha analizado, lo que sí está claro es que hoy íbamos a tener una reunión para presentar el proyecto de urgente consideración, y eso quedó aplazado, de hecho. O sea que el ingreso al Parlamento va a demorar unos días, no sé cuántos, eso es un tema que es resorte, obviamente, de Presidencia de la República, yo no puedo decir nada al respecto, no tengo elementos para decir. Y hay que ver cómo va a trabajar también el Parlamento, ¿no? Porque si van a reunir en comisiones, si van a reunir en la Asamblea, tampoco es el mejor ejemplo si estamos hablando... Exactamente, todo eso está arriba de la mesa, es parte de las novedades que hay que atender y resolver. Si cayó la emergencia sanitaria en el medio de toda esta situación. Sí, de golpe. ¿Y sobre las elecciones municipales? Yo creo que si esto evoluciona en un sentido de incremento de las situaciones de contagio, hay que pensarlo seriamente, porque no es un problema solo del día de la elección, sino de la propia campaña electoral. Con lo cual también tenemos que empezar, Pablo, a pensar que estas dos semanas que se han planteado hasta ahora, no van a ser dos semanas. No sabemos. No están trabajando en otro escenario. De hecho, dos semanas, después hay una más, y después hay Semana Santa o Semana de Turismo, y bueno, eso te da un pie... Claro, esto es provisorio por dos semanas. Sí. No es que nos guardamos estas dos semanas y después pasó. No, 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 es bueno decirlo, claro, van directo. No sigo así en el mundo. Es bueno decirlo, no es que en dos semanas esto se evaporó. No planificamos solo para dos semanas. No, es que se lo han dicho, que cada día se van a tomar medidas distintas. Pero hay que ir actualizando medidas, claro, claro. Sí, sí. Es online esto, sí. Pablo Mieres, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Pablo. Encantado. Tenemos que actualizar a las 9 y 9 los datos del tiempo.